Les hablaré sobre qué deben tomar en cuenta en el momento de elegir una sala cuna y jardín infantil. Debemos considerar una buena infraestructura, equipamiento y material didáctico, óptimo aspecto sanitario y de higiene. Debe contar con educadoras de párvulos y técnicos en educación parvularia con títulos reconocidos por el Ministerio de Educación. Deben tener certificación de empadronamiento Junji y estar reconocidos por Mineduc. ¡Gracias!